Bienvenidos y bienvenidas al lanzamiento del disco de la banda Matices, cuyo título es Volumen 1. Esto es parte del curso presencial impartido por la Universidad Abierta de Recoleta, llamado Creación Colaborativa de Canciones, liderado por el profesor Sebastián Córdoba, y en el que también participaron músicas invitadas como Caroline Dirkzeit y Carmen Castillo, a quien ya vamos a saludar, además de un grupo que completan todos y todas y todes los integrantes, entre ellos Daniel Barahona Peralta, Eric Beltrán López, Franco Yarsun Vittini, Ricardo Serra Díaz, César Torres Cerda, Marlene Parraigués y Benjamín Vargas Gamboa. Justamente por eso es que en esta celebración que tenemos hoy día con este hermoso disco que sale a la luz, es que estamos con Sebastián Córdoba, docente de este curso de la Universidad Abierta de Recoleta, Creación Colaborativa de Canciones, con más de 25 años de música en el cuerpo de carrera artística, donde ha transitado también por la docencia, por la producción, y siempre además con, como decíamos, la música muy viva también. De hecho su instrumento de cabecera es el bajo eléctrico. Bueno, vamos a también saludar obviamente a Carmen Castillo, profesora de Educación Física, trabajadora independiente que nos acompaña, y Carolyn Darksheid, diseñadora e ilustradora de profesión, actualmente trabaja como coordinadora de un programa de intercambio universitario. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando a esta transmisión, ¿cierto?, donde damos vida y ya lanzamos al mundo este disco de este taller. Voy a partir con Sebastián. Sebastián, gracias por conversar acá, y cuéntanos por favor, cómo y por qué surge también, y de qué trata este taller de creación. Hola Muriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Nos vimos alguna vez ahí en la USACHI. Yo te he seguido ahí con los programas, escucho siempre a USACHI, y cuando soné tú digo, oye, yo la conozco a ella. Así que, felicidades. Bueno, Escena Viva te conoce también a ti, y bueno, a tantas y tantos músicos que han pasado también por ese espacio, así que maravilloso volver a reencontrarnos acá, y con esta celebración además, felicitaciones por eso. Sí, claro. Bueno, este taller es la segunda versión de un taller que comenzamos cuando partió la Universidad Abierta de Recoleta, y el 2019, en el cual la primera versión no era tan clara respecto como a qué es lo que íbamos. Yo tenía ganas de armar una banda y mostrarle a la gente cómo gestionar una banda en todos los sentidos, desde cómo escoger repertorio, cómo ensayar, cómo administrar las redes sociales, los contenidos, etcétera, etcétera, y terminó transformándose en un programa de creación, porque también estaba involucrada en la creación musical. Y en definitiva, para que no muriera el proyecto ahí y se acabara con las clases, decidimos grabar el proceso de una forma muy, ¿cómo decirlo?, a la rápida, con pocos recursos, pero la cuestión era materializar ese proceso con un disco, en ese caso fue un disco físico, más allá del que esté disponible en YouTube ese primer disco. Equinoxio XIX se llama eso, y es la muestra de un grupo de canciones que armaron los estudiantes trabajando de una manera colaborativa, en donde no había una jerarquía, simplemente había una dirección de ya, lo vamos a hacer así, esto lo vamos a hacer que dure de esta manera, este tema va a hablar de esto, y se fue armando y salió de una forma muy espontánea. Ahora, la versión del año pasado, 2022, contó con más gente, y hubo que, claro, ahí acomodar esta metodología, pero se basó básicamente en lo mismo, ¿y en qué consistía? En agrupar a las personas, dependiendo de la cantidad de gente que estuviera en la clase, dividirlas en grupos más o menos homogéneos y de la misma cantidad, y pedirles con poquita información, por ejemplo, una pequeña progresión de acordes, alguna temática que haya estado de moda ese día, de que hicieran una canción con la menor información posible, pero con la exigencia de que terminaran la canción durante la sesión, y eran más o menos 40 minutos. Mi pega ahí era estar pasándome de grupo en grupo, escuchando, dando algunas indicaciones, sugiriendo otras cosas, y al final, lo valioso es que las personas que participaron, tenían que ponerse de acuerdo de una forma rápida, y eso generaba un material que siempre estuvo bueno. De hecho, fue bastante expedito a la creación, en el sentido de que ya en tres sesiones habían 12 creaciones, más o menos, a razón de cuatro creaciones por sesión, ¿no es cierto? Y a mí personalmente me gustaban todas, y hubo que escoger, porque no están todos los recursos, no había tanto tiempo, había que escoger ocho canciones, y esas ocho canciones fueron grabadas en la mítica Sala Máster, en una sesión muy bonita, donde todos participaron, había mucha gente que nunca había grabado, y que nunca habían estado en la Sala Máster, y se registró ese material, y por votación colectiva, se llegó al nombre de Matices, volumen uno. Esa es la historia de este material, que yo al menos me siento muy muy orgulloso, porque todas las canciones salieron muy espontáneas, son muy orgánicas, y son muy bonitas aparte. Son muy cotidianas también, quizás ahí a lo mejor expresar, porque claro, fue tan intenso como tú relatas el proceso, y a la vez son muy cercanas, muy cotidianas, por ello también me gusta como la palabra que ocupas, lo orgánico que fue. Quizás ahí desarrollar un poquito acerca de, finalmente, qué significó sacar, dar como el empujón a sacar estos diamantes en bruto, también ahí en el momento en que estaba el proceso. Sí, porque con los años me he ido dando cuenta que la creatividad trasciende cualquier tipo de expertise, o sea, quizás uno que tiene más tiempo quizás puede administrar mejor estos recursos, pero la creatividad está en todo, y es empujar eso, porque al final es cosa de apretar un botoncito para que aparezca en concepto. Y claro, ¿en qué se pierde generalmente la gente que no tiene tanta experiencia con esto? En cómo terminar una canción, en cómo pasar a otra parte, en cómo hacer una melodía, y esa fue la información técnica que se iba entregando sesión a sesión. Y claro, está esa gana, y al final la química entre las personas hace el resto, y eso creo que tiene un valor supremo, porque he trabajado mucho tiempo solo en mis proyectos, y el contraste de hacer que la gente trabaje en forma comunitaria siempre entrega un resultado mejor. Y eso no es solamente en términos creativos de una canción, sino que es algo mucho más grande, y algo que es muy inspirador y esperanzador también. Háblanos y preséntanos la primera canción que vamos a escuchar, que es Velociraptor. Velociraptor es una canción que se generó la primera sesión, que yo cuando la escuché fue, bueno, ¿y de qué van a hablar de esta canción? No sé si fue la primera o la segunda, pero era respecto a subirse al metro y correr para poder sentarse, eso y se generó una canción así de espontánea, y por lo demás con cierto grado de ironía, que eso a mí personalmente me gusta mucho. Vamos a escucharle y compartimos con ustedes uno de estos temas. ¡Gracias! 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 Bueno, ya escuchábamos Velociraptor, bueno, entretenía, como decía Sebastián, con el tema de poder ser también un poco irónico, como decíamos también, volver un poco hacia la cotidianidad y sacar desde ahí incluso la inspiración. Por eso es que también queremos conversar y tener un poco de esa experiencia, esa motivación con Caroline, que está también aquí con nosotros y nosotras. ¿Qué te motivó Caroline a tomar este curso sobre creación colaborativa de canciones? Hola, Muriel, ¿cómo estás? Hola. Bueno, yo primero siempre me ha gustado la música mucho y me interesaba por mucho tiempo el tema de crear música cuando era chica tocaba en una orquesta, pero nunca sabía bien dónde empezar con crear canciones, así que eso fue súper interesante y además el tema de hacer canciones colaborativas me llamó mucho la atención para conocer gente nueva que también le gustaba la música y tenía ese interés en colaborar. Parecía súper entretenido y había tomado también un curso en la Universidad Abierta de Recoleta en 2019 y me gustó mucho la experiencia. Así que cuando vi que nuevamente había un curso disponible presenciales después de la pandemia, quería volver a participar y como este curso tenía ese aspecto colaborativo que al final es de cierta manera que fue como la gracia de tener un curso presencial y no por Zoom como llevábamos tanto tiempo haciendo. Era súper importante para mí ese aspecto y fue realmente bonito ser parte de ese proceso, de conocer a la otra gente del curso, de colaborar y aprender cosas de ellos, de mis compañeros y también de Sebastián. Y bueno, el disco que terminamos haciendo del grupo que se quedó a terminar el curso fue súper lindo, todos eran muy creativos, realmente siento que aprendí tanto de los otros participantes en el curso como del profesor. Era un grupo bastante diverso de su personalidad y sus talentos cada uno que tenía y bueno, la pasamos súper bien también, que también es importante. Súper importante porque además lo que tú estás comentando nos parece quizás a lo mejor tan lejano ese tiempo de pandemia y vaya que necesitábamos como acompañarnos de alguna manera, ¿no? ¿Cómo contribuyó también esta creación colectiva a ese repensarnos también ahí adentro socialmente? ¿Cómo lo sentiste tú, Caroline? Sí, bueno, yo creo que fue súper bueno para mí en particular, yo soy extranjera, así que participando y pudiendo conocer gente nueva de Santiago, no solamente de Recoleta, porque la gran mayoría de la gente era de la comuna de Recoleta, pero también había gente de otras comunas y esa como poder participar, formar una pequeña comunidad, conocernos y crear este proyecto en conjunto. Y bueno, como decía Sebastián un poco, contribuir todos nuestros talentos y creatividad a crear un producto final fue una experiencia muy bonita. Cuéntanos de Solos Otra Vez, cuéntanos de esta canción que vamos a escuchar en un momento más acá y que vamos a ver también parte del registro de este trabajo y de esta creación colectiva. Sí, esta es una canción súper entretenida que realmente fue una canción que trajo la base de un compañero, el César, y él trajo la letra como base y lo trabajamos durante una de las sesiones de clase. Sí, y yo creo que es un súper buen ejemplo de eso, de como las contribuciones de todas las partes del grupo, hizo que la canción terminó siendo mucho más de esa semilla de inicio que trajo César al grupo. Después las contribuciones de todo terminó siendo una canción súper entretenida, un poco punk, un poco energética, y estábamos muy orgullosos de cómo terminó. Vamos a escucharla, vamos a disfrutarla esta tarde también. La idea es poder presentar estas canciones. Fueron tantas noches en las que te recordé aquellos momentos en que de verdad te amé tantas injusticias tuvimos que superar y quizá nos supimos como todas a prontar Y yo lo sé, solos otra vez No quiero volver a lo que tuvimos Mucho daño nos hicimos Y yo lo sé, solos otra vez No quiero volver a lo que tuvimos Mucho daño nos hicimos Tanto que sucede no lo puedo ni contar A veces ustedes lo pueden imaginar Te digo que me olvido y prefiero continuar Por eso ahora sigo y elito olvidar Suena sencillo y fácil de llevar Pero amigo, en serio, esto es fatal Aunque basta, hasta aquí ya lo dejé Esto pasa y ya lo olvidaré Sé que ya no estás y no me importa la verdad Ya se había acabado, sé mucho antes Sé que ya no estás y no me importa la verdad Ya se había acabado, sé mucho antes Lo sé, solos otra vez No quiero volver a lo que tuvimos Mucho daño nos hicimos Yo lo sé, solos otra vez No quiero volver a lo que tuvimos Mucho daño nos hicimos La 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 La, 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 la... Solo es otra vez, que me encanta el arrojo, me encanta la, la idea de lanzarse a la piscina, todos, todas, todes, a lo que resultara tan bien, a todos, todas cantar, a probar con distintos instrumentos, a salir de la zona de comodidad, a buscar un poco aquello, qué experiencia es trabajar además frente a creación popular, justamente Carmen, es notable ver cómo toda esta cantidad de personas de distintas edades, también de distintas procedencias, puedan también confluir en la idea de otra persona, cómo fue también para ti Carmen Castillo, tu experiencia en este curso de creación colaborativa de canciones, qué es lo que más destacas de esto también. Hola Muriel, hola. La experiencia bastante bonita, yo ya soy mucho más avanzada en edad que los demás integrantes, no voy a decir la más vieja, la más, con la mayor experiencia. Me gustó la idea de probar con un taller de creación de canción colectiva, porque pese a que mi vida ha transcurrido con la música desde siempre, como aficionada, en tiempo de pandemia, antes de la revuelta, empezaron a surgir ideas en mi cabeza para crear algo. Y se sumaron melodías y terminaron en canciones. Y cuando se dio la posibilidad de recurrir a este curso, quise probar para innovar, para decir a ver cómo puedo yo aportar en este trabajo colectivo. Y la verdad fue bien entretenido, partía de algo muy básico en la metodología, como que Sebastián daba una línea melódica de tres, cuatro acordes y había que hacer algo. Y lo más entretenido de todo, siento yo que fue que impresionantemente la creatividad fluye en la medida que nos sentimos presionados. Porque como había que responder con una canción terminada, o al menos muy avanzada, en el poquísimo tiempo que teníamos, era ya, trabajemos rápido, y fluyó. Y como yo aportaba una cosa al otro a la otra y se iba sumando, jugamos con cambiarnos de roles en diferentes clases. Entonces, con todas y todos compartimos hasta que resultaron este tipo de logros que en este caso se concretaron en una canción. Carmen, qué bonito lo que mencionas, y me encanta cómo, bueno, ahora lo vamos a compartir con el resto del mundo, pero en esta canción que vamos a escuchar prontamente que se llama Libertad, tú estás muy presente allí, y bueno, se nota cómo, lo que tú comentabas, esa complicidad también que se puede dar. Háblanos sobre esta canción, qué lindo nombre además para una canción en estos tiempos, ¿de qué manera sientes que ciertos contenidos también pudieron unirse de distintos puntos de vista también, gracias al taller? Bueno, partir contando que yo fui parte del inicio de esta canción, no la grabé al final, pues no la terminé, fue el inicio. Yo aporté con las primeras líneas, versos, camino al taller, camino al metro, había un viejito en la calle sentado pidiendo plata. Entonces la canción habla de que la miseria se viste de etiqueta y juega un poco a esto de... Entonces ahí yo llegué y le dije, oye, ¿sabes qué me pasó esto? Y se me quedó esta idea en la cabeza. Ah, ya, juntémoslo con la melodía, a ver cómo... Y ahí yo partí entregando los primeros acordes y después los demás fueron aportando en otras líneas de la canción. Y resultó esto que, como lo preguntas tú, tiene harto que ver en el sentido de lo que buscamos como ser humano, hoy en la búsqueda de esa libertad, por sentirnos en una sociedad donde las cosas se ven de manera mucho más agradable, que podamos ser una sociedad más humana, más comprometida, más entregada, preocupada por el otro, sin desconocer que las libertades, la libertad en este caso es un valor fundamental, pero que a veces se ve afectada por lo que nos rodea. Así que creo que igual tratamos de... Confluimos el mensaje, que era un mensaje social que era potente. Así que ahí está la canción. Libertad, como parte de esta creación, y que escuchamos y vemos y disfrutamos también en esta transmisión. Libertad, como parte de esta creación, y que escuchamos y disfrutamos también en esta transmisión. ¡Gracias! ¡Gracias! Libertad, AMOR Libertad, amor. Buscando libertades, ya no existen las edades, recorriendo las ciudades en busca de verdades, distintas realidades, asomando la esperanza de las nuevas igualdades que naturalmente nazcan. Agacho la cabeza cuando siento las miradas, el sonido sin certeza de esas almas maltratadas que ya nadie me miente, imaginando un vinilo, vaciando por mi mente, buscando estar tranquilo. Libertad, libertad, libertad. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. La conversación también de Sebastián, de Caroline, de Carmen, quienes también han estado en este lanzamiento desde sus casas, a todas las personas que hicieron posible también el curso, a todos y todas sus integrantes, y también a quienes hicieron posible la grabación de este disco a la radio de la Universidad de Chile, que además prestó esta hermosa sala máster para grabar el volumen 1 de este disco, ciertos matices. A todos los estudiantes, a todos los estudiantes, estudiantes que participaron en el curso, a Ricardo Hinojosa, sonidista, quien hizo también la mezcla, el máster para este trabajo. Jaime Canales, encargado de operaciones y logística del área académica de la UAR, la Universidad Abierta de Recoleta. Y bueno, obviamente a reiterar ahí a las personas que se conectaron aquí a esta transmisión y a este programa, porque ha sido, tiene sentido cuando lo podemos compartir, cuando llega también y efectivamente podamos encontrarnos ya con este material ahí a la vista y al oído también, Sebastián. Sí, de todas maneras, mira, quería agregar dos cositas, uno que en relación a este tema Solos Otra Vez, me acuerdo, y porque fue como quizá el momento donde yo más aprendí algo en todo este taller. Ya una vez que teníamos las canciones armadas, había que practicarla y no modificarlas mucho. Y un día, cuando estábamos viendo esa canción, yo llego donde el grupo y me dicen, oye, hicimos otro reglo. Yo le dije, no, pues, si ya tenemos la otra versión, practiquemos esa versión, por favor. Y la practicaron y el tema sí cumplía, pero yo cachaba que estaban tocando todos con la cara larga y fue, ya, muéstrenme la versión. Y era la versión más panqueta de la canción, ¿no es cierto? Y fue, ya, hay que hacer eso. Eso como, y tirar mucho más, el tejo mucho más lejos respecto a las capacidades que puede tener un grupo de personas trabajando y tenerle fe respecto a eso. Eso fue, para mí, bien aleccionado, porque claro, una cosa es la estructura y la otra cosa es la espontaneidad. Y esa mezcla siempre es muy interesante y también difícil de manejar, pero en ese sentido el grupo lo resolvió muy bien. Y lo otro que se me olvidó decir, que si bien las canciones tenían que ser terminadas en cada sesión, tenían la obligación de presentarlas frente al resto del grupo. O sea, no frente al resto de su grupo, sino frente al resto del curso. Entonces, la sesión duraba una hora y media, estábamos diez minutos conversando, nos poníamos a trabajar media hora, cuarenta minutos, y después, en los últimos veinte minutos, cada grupo presentaba su canción al resto del curso. Y eso era también un momento muy especial de mucho nerviosismo también, porque uno puede estar presentándose frente a una persona, dos personas, quinientas personas, y una sensación también como de tener que resolver. Y esa, también esa mezcla entre adrenalina, presión, nerviosismo, generalmente tiene una vuelta muy emocional y muy bonita, por lo demás. Así que son las dos cosas que quería compartir aparte. La invitación está extendida a todas las personas que quieran participar, y que no necesariamente tienen que tener conocimientos musicales. Habían personas que nunca habían tocado un instrumento, nunca habían estado cerca de una experiencia así, y es demostrar a través de una metodología muy sencilla de trabajo que todos podemos hacer una canción. Y ojalá que este modelo se pueda repetir en otros lados, porque la idea es que estemos conectados con el hacer, en este caso música, que es de la trinchera donde estoy yo al menos, porque la música no es solamente al músico, al músico profesional o al que está varias horas tocando al día o que lleva una carrera de no sé cuántos años, sino nos pertenece por esencia al género humano. Y explotar, no explotar, porque es una palabra quizás muy complicada, pero sí, el darle un poco de espacio a eso, el hacerlo como algo cotidiano que puede servir para pasar un rato, para compartir con los amigos, para uno liberar cierta tensión o cierta emoción reprimida, llegar a la casa y relajarse, tocar entre cuatro paredes, armar una banda, todo eso, todas esas dimensiones son muy enriquecedoras para el alma, y esa es la bandera que hay detrás de este proyecto. Todos invitados, todas invitadas, y lo pasamos muy bien en este proceso de hacer canciones. que es muy importante, es una parte muy relevante del curso, pasarlo bien, poder disfrutar, poder sacar toda esa creatividad y atreverse también, como ustedes decían. Así que, antes de pasar a los agradecimientos finales, Sebastián, recordar que es un curso que se imparte dos veces al año, ¿no? Cuéntanos esos detalles para... Una vez. Una vez al año, la convocatoria creo que se abre ahora, sí, tengo entendido que, no sé si cae un mínimo de estudiantes, pero se trabaja con quienes lleguen, son dos meses de sesión una vez a la semana, cada sesión es de una hora y media, generalmente los miércoles a eso de las siete y media hasta las nueve de la noche, y el propósito es justamente generar este material, que es un set de canciones, y no sé qué más decir, no sé si es la chiquilla, es que... Eso, está abierta justamente ahora, me dicen por acá, así que es el momento, qué mejor momento que este, ahí a lo mejor, Carlin, puedas, también aquí aprovecho de agradecerte, de seguirte, pero también que puedas dar esa invitación o motivar también a la gente que nos está viendo y escuchando. Sí, totalmente, muchas gracias Muriel y a la Universidad Abierta de Recoleta, y a todos que podrían estar mirando, interesados en tomar este curso o algún otro, lo recomiendo 100%, es bien interesante lo que se aprende y la gente que uno puede conocer en los cursos, y bueno, obviamente en particular este curso de Sebastián, de creación colaborativa de canciones, es muy buena experiencia. Gracias, Carmen, ahí la misma extensión para despedirte también, y obviamente quizás ahí una última reflexión sobre lo que permite estar ahí, quizás incluso más allá de lo musical, ¿no?, de este taller. Sí, yo creo que todo tipo de expresión artística es un mensaje, es un mensaje que queda, muchas veces a la posteridad, entonces esta invitación también, comparto con Caroline, 100% dispuesta a que la gente pruebe, porque a veces nos quedamos con decir, no, yo no soy capaz, no creo que lo logre, un amigo por ahí me dijo que era más fácil hacer una canción que tejer un chaleco, y creo que sí, así lo hemos comprobado, sobre todo si es colectivo, porque ahí se va avanzando mucho más rápido, así que muchas gracias. Gracias a ustedes por ser de alguna manera representantes también de todo este equipo hermoso que se creó también aquí, Caroline, Carmen, Sebastián, recordar que están abiertas entonces las inscripciones, y dar además las gracias nuevamente al gran Ricardo Hinojosa, que hizo la gestión para la grabación de este disco también, fue un puente ahí, y además registró la experiencia, realizó un mini documental que queremos compartir para cerrar esta sesión, para cerrar esta transmisión, y recordarles también que este disco está disponible a través de plataformas digitales, Spotify por ejemplo, a partir de hoy 3 de agosto, para que por favor vayan, escuchen, compartan, den también aquí, el boca a boca siempre sirve, y siempre es necesario cuando se trata de este tipo de proyectos también, y para que podamos compartir esta música, así que además de este Matices Volumen 1, los dejamos con este mini documental para cerrar. Muchas gracias por estar acá con nosotras, nosotros y nosotres, en esta transmisión, además en este taller, y en esta gestión de la Universidad Abierta de Recoleta. Yo soy Sebastián Córdoba, y lo que estamos haciendo acá, es la culminación de un proceso, que comenzamos hace aproximadamente 2 meses, en donde comenzamos un taller, de creación colectiva de canciones, en la Universidad Abierta de Recoleta, donde nos juntamos un grupo de personas, y con pequeñas directrices pudimos armar un repertorio en muy pocas sesiones, y decidimos registrarlo en un disco, tal como lo hicimos la versión anterior, que fue el 2019. La primera versión era un taller de banda, inicialmente, que mutó en un taller de creación de canciones colectivas, el resultado fue tan bueno, en cuanto a que las personas se complementaron de una forma totalmente natural, que quise repetir la experiencia con la misma metodología, juntar personas que una propusiera un texto, la otra propusiera una progresión de acordes, un ritmo, etc., y que fueran confluyendo esa idea en función de terminar una canción, y eso en un tiempo delimitado, y que presentaran esas canciones al final de cada clase, y después las mejores canciones las votáramos grupalmente, y las seleccionáramos para... Jamás pensé que en tres sesiones íbamos a tener doce canciones, por lo menos el esbozo de doce canciones, y me vuelve a sorprender esto, que las canciones que salen cuando hay una colaboración, sin algún interés externo, o alguien que se quiera llevar la pelota para la casa, generalmente son cuestiones que a mí me sorprenden mucho, y que me terminan gustando mucho. Hace muchos años también me di cuenta que estos procesos musicales se materializan generalmente con discos, por lo menos con un puñado de canciones grabadas, entonces para que todos los que participamos acá nos quedáramos con esa sensación de que habíamos hecho algo para la posteridad, es que grabamos un disco, y también es una forma de mostrar cómo grabar en estos tiempos de forma rápida, de forma económica, tratando siempre de ver la simpleza de las cosas, o sea, tomar las decisiones en fácil, y eso no es tan fácil, porque en general tiende a complicarse porque no tiene la técnica, porque no tiene el tiempo, porque no suena tan bien, porque no somos tan buenos músicos, siempre hay muchas cosas, pero si lo damos vuelta y resolvemos en fácil, sí podemos hacer muchas cosas, esto es la muestra. Eso es, ahora canten, lo que tienen que cantar aprovechen de cantar, denle vuelta, y con eso me imagino que vamos a empezar a grabar unos minutitos, que están puestos los micrófonos, ¿sí? Eso. Me encanta el ambiente que se forma colaborativamente, es una, yo creo que es parte fundamental, aprender un poco esto, fue lo que culminó por algo genial, así como perfecto. Quería encontrar como un curso que me permitiera mejorar mis habilidades musicales, así que era la opción perfecta, era un curso cortito y perfecto para lo que yo quería, así que feliz. Todo esto ha sido bueno para mí, maravilloso y totalmente nuevo. Vivo en la comuna de Recoleta y estudiaba en cliente, vi que había un taller de música, yo hago freestyle y me gusta el hip hop, y tenía ganas de hacer canciones, y fue un muy buen acercamiento a poder entender cómo se hacen las estructuras de las canciones. Estaba interesada como en aprender más y tal vez participar en crear canciones que hicimos con el grupo, que fue una experiencia muy linda. Muy interesante, solo he visto estudio de grabación como en la película, así que fue un poco como ser rockstar un día. En el nivel como social me pareció muy entretenido porque conocí mucha gente muy buena onda y me gustó mucho conocer a esas personas y también grabar en un estudio es la primera vez que lo hago en mi vida, hoy día es la primera vez en mi vida que entro a un estudio de grabación, entonces para mí siempre ha sido un logro porque yo siempre he grabado canciones mías, pero de forma casera, en mi pieza. Soy como músico de dormitorio. Yo soy parte de la coordinación de los talleres presenciales y por lo mismo me tocaba estar como súper de cerca en los procesos. Entonces ahí es donde vi la oportunidad de poder circularme al taller y también para poder vivir la experiencia y de repente también poder hablar con mayor conocimiento de causa de cómo son los procesos mismos de aprender en la huarco. Yo creo que es súper potente lo que se genera así en estos espacios. Yo creo que lo voluntario, eso le da como un sentido profundo. La Universidad Abierta de Recoleta me llamó mucho la atención, he participado de muchos cursos como estudiante y veo que hay un compromiso genuino de los profesores en hacer algo distinto y eso a mí también me involucra completamente. Gracias. 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 Gracias.